Hola, bienvenidos. Este es el informe meteorológico de Telenoticias. A partir de hoy, todas las semanas, en distintos lugares de la ciudad, vamos a realizar un informe para que usted organice sus actividades de acuerdo a las condiciones climáticas. Ahora sí, vamos a conocer el pronóstico extendido de esta semana para nuestra ciudad. Para el día de mañana, miércoles, nublado con lloviznas durante la madrugada, alrededor de las 8 de la mañana, cesan las lloviznas y mejora el tiempo. La máxima en el día miércoles va a ser de 10 grados y la mínima de 1 grado. El viento del sur, de 19 kilómetros por hora, alcanzando ráfagas de 32 kilómetros por hora. Para el día jueves, cielo limpio con algunas nubes. Vamos a tener una máxima de 9 grados, una mínima de 1 grado bajo cero. El viento del noroeste, a una velocidad de 14 kilómetros, con ráfagas de 23 kilómetros. Para el día viernes, cielo algo nublado, máxima de 10 grados, mínima de 4 grados. Viento del noroeste, a una velocidad de 12 kilómetros, con ráfagas de 24 kilómetros. Para el día sábado, cielo algo nublado, máxima de 10 grados, mínima de 0 grados. Viento del oeste, a una velocidad de 12 kilómetros, con ráfagas de 28 kilómetros. Para el día domingo, asoma el solcito, cielo despejado, máxima de 8 grados, mínima de 1 grado bajo cero. Viento del sudoeste, a una velocidad de 22 kilómetros, con ráfagas de 39 kilómetros. Y para el día lunes, cielo algo nublado, máxima de 8 grados, mínima de 1 grado bajo cero. Viento del sudoeste, a una velocidad de 27 kilómetros, con ráfagas de 62 kilómetros. Bueno, este fue el informe meteorológico para Telenoticias. Tengamos en cuenta que, como todo pronóstico, puede variar. Lo iremos actualizando, por supuesto. Lo que sí va a estar presente es el frío. Incluso con bajas temperaturas, vamos a tener varios días con temperaturas bajo cero. Así que abríguense. Y bueno, espero serles útil con este informe todas las semanas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!